Aquí mis hermanos tengo al Honor Magic V2, lo he estado utilizando como mi teléfono personal por dos meses y un poco más Así que te voy a decir de primera mano que tan bueno es este teléfono o que tan malo Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con esta review y experiencia de usuario Como les dije al inicio les voy a contar que tan bueno o que no tan bueno es este teléfono, el Honor Magic V2 Este teléfono lo he estado utilizando como mi teléfono personal por un poco más de dos meses Así que te voy a contar como ha sido mi día a día también con este dispositivo y si vale la pena o no Y vamos a empezar hablando un poco de su diseño, personalmente el diseño me gusta bastante Y es que es un teléfono de 15.6 centímetros de alto mientras que está plegado y tiene una pantalla de 7.4 centímetros de ancho El grosor de este dispositivo como lo puedes ver allí es bastante delgado e incluso es un poco más delgado que mi dedo Y es que su grosor es de solamente 9.9 milímetros, un poco menos que un centímetro Y cuando está cerrado realmente está completamente cerrado ya que no queda ningún agujero entre la pantalla plegada interna Y ahora hablemos que tan grande es este dispositivo cuando está desplegado Y no estamos hablando de la pantalla, de la altura del dispositivo y es que se mantiene en los 15.6 centímetros Mientras que el ancho si va a variar, el ancho es de 14.5 centímetros Mientras que el grosor como pueden ver es bastante delgado, es de solamente 4.7 milímetros El peso de este teléfono es de 237 gramos y puede llegar a ser más liviano que el iPhone 15 Pro Max o el Samsung Galaxy S24 Ultra Y esos son los tamaños del dispositivo, además en la parte de atrás vamos a encontrar 3 cámaras de muy buena resolución 50 megapíxeles la principal, 50 megapíxeles la gran angular y 20 megapíxeles en teleobjetivo Tiene 3 cámaras realmente útiles y de muy buena calidad, que hablaremos de ese apartado un poco más adelante Luego en la parte inferior vamos a encontrar el loguito de Honor Por cierto, el acabado trasero está construido en piel vegana o cuero vegano como lo llamamos en Perú Y es que la pantalla externa es de 6.47 pulgadas Es una pantalla OLED NTPU que puede correr entre 1 y 120 Hz Además tiene HDR10+, y es una relación respecto de 20 novenos Por cierto, tiene una tasa de atenuación bastante alta para poder cuidar nuestra vista La tasa de atenuación es de 3.840 Y esa velocidad de atenuación lo tiene tanto la pantalla interna como la pantalla externa Ahora hablemos de la pantalla interna en sí Y es que la pantalla interna sí que es enorme ya que no se queda en 6 pulgadas Sino en 7.92 pulgadas, prácticamente 8 pulgadas Que vas a disfrutar bastante el contenido que puedas tener en ella También tiene HDR10+, la misma tasa de atenuación, también es OLED Y tiene una tasa de refresco de 120 Hz Esas son las características internas y externas de la pantalla Vamos a contar con lector de huella al costado Ya que no podemos tener lector de huella en la pantalla O en todo caso tendríamos dos Pero con la pantalla abierta sería un poco complicado poder tener si al lado derecho o al lado izquierdo Entonces tenemos un muy buen lector en la parte del costado del teléfono Que funciona como botón de encendido, apagado, bloqueo, desbloqueo Y además viene con el lector de huella Tenemos botón de volumen arriba, abajo, en el otro lado de la pantalla Fondo está abierta Y además en la parte superior vamos a encontrar un altavoz, un micrófono y un puerto infrarrojo En la parte inferior vamos a encontrar también un altavoz, otro micrófono más y el puerto USB tipo C Por cierto, los altavoces también se escuchan bastante bien Allí te voy a dejar un clip para que me puedas decir qué tal se oye Pero en vivo es mejor Y muy bien chicos, ¿qué les pareció el sonido? Y eso es todo con respecto al diseño, la pantalla y los altavoces Ahora vamos a hablar un poco acerca del software ¿Con qué software viene este teléfono? Y es que viene con Android 13 y además viene con Magic OS 7.2 Si bien es cierto no tiene la última capa de personalización Magic OS 8.0 Sin embargo con esta capa de personalización vas a poder hacer bastantes cositas interesantes Además de que es una capa bastante bien optimizada Es una de las cosas que me gustan de los teléfonos de Honor Es que si bien es cierto no tiene muchísimas cosas agregadas en su capa de personalización Las que tienen funcionan bastante bien No vas a encontrar bugs, no vas a encontrar lags No vas a encontrar que tu teléfono se cuelga o se lajea No, eso olvídate con los teléfonos de Honor Además agrega la Honor RAM Turbo Puedes tener multiventanas flotantes Además puedes tener incluso YouTube en ventana flotante Cosa que otros dispositivos no pueden hacer Y además cuando estás con la pantalla abierta Vas a poder tener dos aplicaciones una de cada lado O quizás se duela ir jugando y en la otra ir mandando mensajes de WhatsApp No sé, subiendo algunos datos estadísticos Y en la otra pantalla poder ir sacando la calculadora para poder tener un resultado La imaginación es tu límite Y ahora vamos a hablar acerca del hardware Quiero empezar hablando acerca de la batería y el cargador de este dispositivo Por cierto, un cargador que viene incluido en la caja La batería de este dispositivo, a pesar que es súper delgado de 4.7 milímetros de grosor Tiene una batería de 5000 miliamperios Vamos a tener dos baterías en cada módulo o en cada lado del teléfono Que juntas nos suman 5000 miliamperios Es una batería monstruosa Además viene con un cargador de 66 watts Personalmente me ha durado todo el día No he tenido dificultades en volverlo a cargar A menos que haya estado jugando con el teléfono desplegado O sea, abierto durante varias horas Si lo tuyo es el gaming, pues allí si vas a necesitar cargarlo Como a cualquier otro dispositivo de 5000 miliamperios Sin embargo, si lo utilizas como un teléfono de tu día a día Sin mucho juego ni mucho streaming Vas a poder llegar al final del día con al menos 20% de batería sin ningún problema Este teléfono viene con 16 GB de memoria RAM Además le agrega la ONU RAM Turbo 7 GB extras Si hablamos de almacenamiento El teléfono que ONU me prestó Tiene una configuración de 512 GB de almacenamiento Medio Tera que va perfectamente Hasta ahora no lleno este teléfono Creo que solo ha pasado un poco más de la mitad Pero creo que 512 es suficiente Al parecer tiene una versión también de 1 Tera Pero insisto, la versión que tengo yo es de 512 Finalmente en el apartado de hardware Vamos a hablar acerca del procesador Y viene con el Snapdragon 8 de segunda generación No es el último de tercera generación Ya que este teléfono fue anunciado el año pasado Pero recién este año ha salido a la venta a nivel global Y tiene ese procesador del año pasado El Snapdragon 8 de segunda generación Sin embargo chicos Es un procesador bastante bueno Bastante solvente No he tenido caídas No he tenido nageos Además con los 16 GB de RAM Los 7 extras de 1 RAM Turbo Va estupendamente bien Vas a poder jugar con este procesador Cualquier juego Además viene con la Adreno 740 Para que levantes cualquier juego Los juegos que tenemos que probar aquí en Fersa Bala Son el Dazero Un juego súper básico Que por lo general es lo que la gente utiliza Para entretenerse Sin embargo si utilizas un poco más Los juegos de Shooter Vas a encontrar el Free Fire Que va estupendamente bien En las mejores calidades Sin ningún problema Ya que el procesador te permite jugarlo Además con el Free Fire No he tenido problemas de sobrecalentamiento E incluso ni de calentamiento Ya que el procesador es muchísimo superior Para este juego de Shooter Luego lo ponemos la prueba Aquí también con el juego de GunBow Y GunBow va bastante bien Este juego a pesar que es un poco retro Si llega a calentar un poquito al dispositivo Pero nada de que preocuparse A pesar de ser extremadamente delgado el teléfono Siento que calienta mucho menos Que otros dispositivos con las mismas características Así que un puntazo por Ono Finalmente he abierto el juego de Genshin Impact Y como ustedes saben Genshin Impact ocupa 30 GB Y un poco más en los dispositivos Así que es un juego un poco pesado Ya que tienes que cargar varias gráficas En los diferentes mapas o mundos Pero tranquilos Que este dispositivo lo levanta sin ningún problema Aquí si vamos a tener un poco más de calentamiento Cuando estamos jugando una hora o más Sin embargo el teléfono lo va a poder correr Sin ningún problema Ya que el procesador Snapdragon 8 de segunda generación Te lo permite Y eso es con respecto al hardware Y ahora si vamos a hablar acerca de la cámara Y la cámara de este teléfono Creo que está dentro de los teléfonos plegables Con mejores cámaras Aparte de un gran diseño Y de ser extremadamente delgado Cuenta con cámaras realmente útiles La cámara gran angular de 50 megapíxeles Hace muy buenas fotos Si bien es cierto Las condiciones lumínicas Bajan un poco en comparación a la cámara principal Nada de que preocuparse Ahí ustedes pueden estar viendo algunos resultados Y realmente me gustan Realmente se disfruta hacer fotografías con este dispositivo Vamos al salto con la cámara principal Y es que la cámara principal Es una cámara muy 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 buena Ahí ustedes pueden estar viendo las fotografías En diferentes condiciones lumínicas Vas a tener fotos muy bien hechas La calidad me gusta Los detalles me gustan La coloración también es bastante buena Ahí también ustedes van a ver algunas fotos Que yo he colorizado luego Pero pueden darse cuenta De la calidad de fotos Que te permite tener un sistema de post edición Sin ningún problema Luego tenemos la cámara de teleobjetivo Telefoto que también va bastante bien Es una cámara de 2.5x Que va bastante bien Sin embargo esto es bastante interesante Que cuando las condiciones de luz bajan E incluso en 2.5x Puedes utilizar el lente principal Sin ningún problema Además tiene bastantes opciones Como poder utilizar el teléfono Para tomarte un selfie Utilizando solo las cámaras principales Con el teléfono desplegado Con el teléfono abierto Y vas a tener un mirador Allí en la pantalla exterior Así que es un teléfono bastante bastante bueno Además tiene dos cámaras selfies extras Cuando el teléfono está desplegado Una cámara de selfie de la pantalla interna Y una cámara selfie de la pantalla externa Ambas de 16 megapíxeles Y esas son todas las características del dispositivo El teléfono tiene un precio en Europa De 2.000 euros Un poco más de 8.000 soles en Perú Y ahí podemos sacar nosotros Nuestros cálculos con la moneda local ¿Y esto en qué se resume? Y es que estamos teniendo en este dispositivo Un teléfono bastante útil Además si no les dije La pantalla interna del dispositivo Es compatible con un lápiz inteligente O con un olor pen Creo que lo llaman ellos Así que es un teléfono Que realmente no vas a poder sacar El máximo provecho Sobre todo en los juegos Cuando despliegas el teléfono Puedes tener un mayor rango de visión O incluso tener el teléfono cerrado Y tener una pantalla realmente útil Y una pantalla completa Sin tener un peso exagerado Ni tampoco un grosor bastante tosco Es un teléfono que realmente Yo sí recomendaría Sin embargo a tener en cuenta el precio Ya que son 2.000 euros Más de 8.000 soles Así que si tú tienes la oportunidad No vas a tener quejas con este teléfono Además tiene tres cámaras útiles Y bastante buenas En mi experiencia No he tenido problemas Solamente en dos o tres ocasiones Con las notificaciones de Telegram Que me aparecían Por sobre la aplicación Que yo estaba utilizando Pero nada de qué preocuparse No ha sido algo recurrente Es lo único que he visto Al parecer cuando abría Telegram Cerraba y me llegaban las notificaciones Por ahí Que había un pequeño bug Pero nada 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 del otro mundo Así que Esta fue mi experiencia de usuario Lo he tenido en mi día a día La batería siempre me ha logrado Completo el día O me ha sobrado algo Solamente cuando me he dedicado A jugar con la pantalla abierta Es que he tenido que cargarle Una vez más Durante la jornada A este teléfono Y muy bien Este fue el Honor Magic V2 ¿Qué te pareció a ti? Déjame en los comentarios Y si tienes alguna pregunta Te estoy me yendo Y respondiendo A la velocidad de la luz Conmigo será hasta la próxima Recuerda Yo soy Fierce Malá Chao chao